Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos a esta charla tomando fotos según las nuevas tendencias. Un poco para abrir el espacio, la idea es entender, quisiera comentarles un poco qué es eso de las tendencias en las redes sociales. Ustedes saben que hay tendencias en un montón de cosas, en la economía, en la política, son más o menos como actividades que, digamos, están muy citadas o muy vistas por las personas que hacen que se visibilicen mucho. En las redes sociales lo que pasa es que, dadas las herramientas, Facebook, Instagram, Twitter, le permiten a uno como generar interacciones y si esas interacciones o esas publicaciones que uno crea tienen demasiadas interacciones, empieza a crearse una tendencia sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, yéndonos hacia el tema de la fotografía, la tendencia un poco que se está manejando en las redes sociales está dada a la construcción de un término que se llama flat light, que es básicamente un tablero de composición en donde yo puedo trabajar con diferentes elementos que tengo para enriquecer lo que quiero decir con esa fotografía. Claramente esto está atado a lo que quiero expresar como marca, ¿cierto? Que yo pueda transmitir los valores a través de esa fotografía, tener claro el nivel de estética, la paleta de colores y que ese producto se enriquezca, que no sea solamente una fotografía plana, pensada con el objeto como si fuera para una tienda, que necesito ver el objeto con mucha claridad o con mucho, poco, digamos, solamente el objeto porque ya lo voy a comprar, sino que también voy a transmitirles historias a las personas a través de esas fotografías que estoy plasmando. No siempre tienen que ser, digamos, un producto finalizado, pueden ser procesos de construcción en donde les voy mostrando a las personas cuál es la metodología, digamos, que llevo para construir mi producto. Entonces, pues inicialmente les quería contar esto sobre las tendencias. Las tendencias, pues como unos tips acá pequeños son, ayudan a expresar conceptos en términos masivos, ¿cierto? Tienen un contexto social o cultural, están asociados a la tecnología. ¿Por qué? Porque la gente está todo el tiempo compartiendo la información que tienen. Uno no se da cuenta, pero ahora tenemos, digamos, un tercer ojo, que es esto, que es la cámara. Entonces, podemos trabajar y contar todo el tiempo qué es lo que está pasando. Si estamos en un restaurante comiendo, entonces le tomamos una foto al plato. Si nos gustó alguna actividad que hicimos, la reproducimos. Y dependiendo de la red, la idea es que aprendamos a entender con qué objetivo se trabaja. Para qué, para qué voy a, con qué red voy a usar para decir qué cosa. Es muy importante. Otro tema que, digamos, abordan las tendencias es que nos permite precisamente, son compartidas, ¿cierto? Si yo genero una publicación que tiene un alto nivel de interés, la gente empieza a reproducirlas, ¿cierto? Empieza a compartirlas, a decir, hey, mira este producto que vi y me gustó. Mira este lugar que me encontré tan lindo. Mira esto que me comí, ¿cierto? Hacen que nos sigan, ¿cierto? También es un espacio que se abre en la medida en que yo genere como un contenido de valor. Que yo pueda transmitir eso que estoy haciendo de verdad, paso a paso y con el esmero que seguramente ustedes hacen con el que trabajan todos los días. Que yo lo pueda transmitir para que la gente se enamore de lo que estamos haciendo y digan, hey, yo quiero ver qué está haciendo este personaje hoy. Cómo va con la construcción de esto. O si arranque una historia, la puedan ir siguiendo como con ese paso a paso. Genera empatía en la medida que, pues son espacios, pues las redes sociales, digamos, son espacios en donde podemos generar esa interacción con todas las personas que nos pueden ver. Como ustedes sabrán, pues las redes sociales son, digamos, el mundo virtual, ¿cierto? Donde estamos conectados sin barreras. Entonces, hay que pensar siempre en tratar de generar contenido que genere empatía en las personas. Que se sientan a gusto y cómodos con lo que estamos trabajando. Bueno, dado esto, un poco les quería presentar. Yo tengo como una metodología del trabajo que me hace tratar de estar al día en las tendencias. Las tendencias también es una cosa que es diaria, ¿cierto? Digamos, Facebook o Instagram hacen anualmente, digamos, una conferencia en donde explican qué fue lo más relevante durante el año. Y entonces, dado esto, surgen tendencias de diseño, de color, de fotografía, de comunicación. También con las herramientas que manejan, porque ellos todo el tiempo están mejorando la herramienta que tienen. Entonces, digamos, ahora podemos comprar cosas por Instagram o por Facebook o hacer fotografías y tener este tema de la realidad aumentada. Entonces, ellos también proponen para que la gente utilice estas herramientas y se, digamos, empodere o se apropie de ellas. Y las haga, las utilice para transmitir las ideas que todos los días tienen, digamos, en sus procesos. Como les contaba, tengo una metodología y básicamente para poder entender las tendencias que hay que hacer un trabajo de investigación casi que diario. Que es lo que está pasando con, no solamente con lo que tiene que ver con mi oficio o mi labor como artesano, sino que es lo que está pasando en términos generales, ¿cierto? A nivel mundial, ambiental, político. Entonces, es un ejercicio de estar como leyendo, estar investigando otras cuentas, qué están diciendo, cómo se está innovando para nosotros poder tener diferentes insumos para a la hora de ir a hacer esas fotografías, digamos, poderlas enriquecer y transmitir con mucho más fuerza lo que queremos contar. Entonces, digamos, les traje unas cuentas de Instagram que me parece que han venido haciendo un trabajo importante en ese tema de la fotografía, puntualmente traigo Instagram porque es la red social que trabaja con más fuerza las imágenes. Eso no quiere decir que el foco deba estar solamente en la construcción de imágenes. Recuerden que Instagram, al ser imagen, no puede indexarse en Google. Indexarse es, con una imagen no me pueden encontrar en Google. Entonces, siempre es muy importante la construcción de un contenido o de un cuerpo de texto que acompañe esa fotografía que nos soporte, digamos, lo que estamos diciendo y que también le permita a la herramienta, a Google, como indexar ese contenido que nosotros estamos proponiendo. Esto, digamos, en Facebook es más flexible. Yo puedo generar contenido textual desde la herramienta y si alguna persona busca alguna de las cosas que yo dije o transmito, es más fácil que la encuentre. Entonces, entiendo que Instagram está trabajando en el tema de la indexación de las imágenes para, pues, precisamente que nos puedan encontrar más fácilmente. Entonces, digamos, para arrancar, esta es Wagner Joyeros. Esta fue una chica que ganó el año pasado el premio de Artesano Digital 2018. Ella, pues, construyó, se ganó una tienda electrónica, hizo todo un proceso, digamos, con estas charlas y participó en todos los procesos de las tareas, digamos, que dan al final de las charlas. Digamos, para resaltar de ella, que me interese que vean, es la calidad de la fotografía de producto que ha logrado generar, ¿cierto? Son fotografías muy limpias. Digamos que este tipo de fotografías están enfocadas como a la venta casi que puntualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es solamente el producto, está muy bien detallado, pero hay cositas que yo puedo mejorar dentro de esta misma publicación que tienen que ver con, por ejemplo, si pongo en contexto la fotografía, ¿cierto? En este caso, les quería mostrar el manejo del blanco que ella tiene, lograr hacer, digamos, focalizar muy bien detalles del producto para que la gente entienda cómo es, ¿sí? Aquí, pues, digamos, es muy complicado entender el tamaño del producto, ¿cierto? Pero, en términos generales, miren que manejan como un fondo plano y se resalta muy bien el objeto que quiere vender. Hay unos casos en donde tiene unos ejemplos de fotografía en contexto, que ahora les voy a explicar un poco cómo mejorarlo, porque esto, claro, no puede ver el producto, pero cortarle la cara a las personas, en el caso de los joyeros, pues, es como un pecado, en vez de ganar, lo que estamos haciendo es perder, porque es importante que ustedes piensen las herramientas, ¿cierto? Se imaginen las retículas que tienen Facebook y Instagram, ¿cierto? Esto tiene una retícula gigante que debe tener una unidad de lo que yo quiero contar como marca, ¿cierto? Entonces, cuando aparecen este tipo de fotografías, digamos que primero hacen ruido y las fotografías como no tienen una calidad buena y no están contando más allá de que el producto, pues, digamos, pierden en vez de ganar. Esto es mejor no hacerlo y es preferible tener la foto solamente del producto. Si uno quiere trabajar elementos en contexto, es mejor buscar este tipo de cosas, por ejemplo, en donde hay, digamos, puede ser que no está el rostro completo, pero hay unos indicios de expresión, de sonrisa, de comodidad, ¿sí? Como de lo que quiera expresar ese producto puesto y yo lo puedo detallar. Ahora, Instagram, por ejemplo, o Facebook, cualquiera de las dos herramientas les permite a ustedes publicar las fotografías de manera continua, o sea, hacer historias con las fotografías. Entonces, pueden hacer ejercicios de composición en donde hay, está el objeto en un contexto y después ustedes pueden pasar a esa fotografía de detalle sobre la misma publicación. En ese sentido, la gente va a poder entender de qué se trata sobre la misma red. Y además, piensen que Instagram ahora está con el tema de la tienda, entonces, es muy importante entender para qué vamos a hacer la fotografía, ¿cierto? Si queremos contar una historia con esta, si queremos puntualmente que la gente se enamore del producto y que ya lo vaya a comprar, entonces, ¿cuál es el nivel de detalle y de composición y estética que necesito, digamos, pensar previo a la fotografía, ¿sí? De nada vale, digamos, haber hecho un trabajo superargo en la composición de un objeto, ¿cierto? De una artesanía, de una joya, de una talla en madera, y no mostrar toda esa elaboración para que el producto enriquezca su valor y simplemente, después del proceso, estar tomando y tomando fotos sin pensar para qué, para qué las voy a usar o para quién se las voy a mostrar o qué es lo que quieren ver de eso. Hay que, antes de hacer cualquier fotografía, hay que pensar muy bien, ¿a quién le voy a mostrar la fotografía? ¿Sí? ¿Para qué se las estoy mostrando? ¿Qué es lo que estoy buscando con esa publicación? ¿En qué contexto debería estar esa fotografía para que, digamos, tenga, se cargue de valor? Si yo lleno una cuenta, una retícula de estas de Instagram o de Facebook, de fotografías de un producto, todas sobre el mismo plano o todas fuera de contexto, se vuelve un neumbrío y la gente no va a encontrar ningún valor porque no estoy expresando nada más que un catálogo, digamos, de estos eventos, como de la vieja escuela, en donde hay solo foto, 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 sobre el mismo plano o todo. Hay que entender para dónde va, qué red, si es para la tienda electrónica, si es para la página web, si es para publicar en Instagram, si es para publicar en las historias de Instagram, si es para publicar en Facebook, entender bien qué es lo que quiero hacer. Otra de las cuentas, digamos, que traje, esto es un poco enfocado, como les comentaba, yo soy aprendiz del oficio de madera, estoy trabajando en la Escuela de Artes y Oficios, pues aprendiendo el tema y esta es una de las cuentas que yo sigo porque tomarle fotografías a los mobiliarios es un poco complejo por el tamaño y el volumen y me parece que esta cuenta a nivel estético resuelve bien el ejercicio, digamos, el objeto está, no pierde valor, digamos, ni forma y me cuenta un poco sobre el tamaño, la madera, qué está hecho, qué color, como que hay un espacio en donde yo puedo entender de qué se trata ese producto, ¿cierto? Y cómo apreciarlo. Ya después, si yo quiero, con más detalles, puedo ingresar a la página de esta. Este es un diseñador coreano que hace trabajo en madera. Él tiene su tienda electrónica y yo si quiero indagar un poco más sobre el producto, pues puedo irme a la página en donde si está la foto así plana, limpia, que le puedo dar, digamos, la vuelta o le tomo fotos de productos de diferentes instancias y con detalles y yo puedo entender volumen y tamaño. Pero les quería mostrar, digamos, este tipo de fotografías porque busca siempre como un espacio que genere contraste, casi que podría ser una casa, digamos, él busca un espacio en donde ese mueble pueda trabajar o pueda ser parte de, yo me lo podría imaginar en mi casa y no estar como puesto sobre un fondo blanco puntualmente. Bueno, otra de las cuentas, esta es una, un diseñador, es del Reino Unido, pues, les traje esto porque me parecía muy valioso el trabajo que él hace estos muñequitos en madera y, pues, los pinta, digamos, con diferentes personajes, ¿cierto? Frida, los Avengers, bueno. En sí el objeto no tiene, no es necesario, digamos así, es un objeto más decorativo, por decirlo de alguna manera, pero me gusta mucho que es muy creativo y en este tema de las fotografías hay que ser muy creativos y muy, de estar buscando recursos para poder transmitir y para poder hacer que la fotografía gane valor y cuente historias, ¿cierto? Entonces, él, por ejemplo, construye todos los fondos de los personajes que crea, ¿cierto? Quería mostrarles esto porque muchas veces, digamos, si hay alguna persona que hace joyería o talla madera con objetos de volumen pequeño, puede hacer este tipo de ejercicios, pensar previamente escenarios que ayuden a transmitir esas fotografías y a que ganen valor, ¿cierto? Y, por último, les quería mostrar esta cuenta. Esta es una cuenta del Caribe, sin mal creo que está en Santa Marta. Es un equipo de diseño que trabaja o, digamos, vuelve a apropiarse de la técnica de, digamos, de tejido de la silla típica caribeña como costeña. Ellos hicieron un trabajo como de investigación en donde traen la traición, digamos, que tienen con el proceso de construcción de la artesanía y le pusieron o innovaron, digamos, haciendo pequeños cambios en el material, ¿cierto? Aquí pueden ver colores, digamos, el herraje, digamos, que utilizan para la construcción de las sillas. Esto, digamos, en términos de fotografía también se los quiero mostrar porque una de las cosas más valoradas en las redes sociales es que si yo entro a una cuenta de Instagram, esta sea homogénea. Homogénea quiere decir que tenga una línea estética, que yo sienta que estoy en el mismo lugar y no son fotos de diversas cosas porque sí, hay una línea, está pensada la paleta de colores, los espacios en donde yo tomo las fotografías, como que yo sienta que entré a un lugar que me está vendiendo algo que tiene claro qué quiere decir. Entonces, para que tengan en cuenta eso, las cuentas, yo sé que muchos lo saben, pero no hace falta recordarlo. Las cuentas de nuestras marcas como artesanos deben hablar sobre los valores y los conceptos de marca que queremos expresar sobre el objeto y a través del objeto la historia que queremos contar. Y, digamos, es importante no mezclar eso con nuestra vida personal. Hay un error muy común que he visto en varias cuentas y es que las personas utilizan las cuentas de los perfiles, digamos, de tienda o de comercio o de lo que hacen como marca para publicar fotos personales. Entonces, hay que tenerlas claro. Una cosa es el espacio en donde nosotros hablamos a través de nuestra marca y las cuentas personales de cada uno en donde ya podemos dar una visión mucho más íntima y por ahí la intención no es buscar que conozcan nuestro trabajo, sino pues otra relación. Entonces, un poco la invitación es como a que ustedes empiecen a generar a través de las herramientas digitales o la investigación en sí, recursos para que estén al día, para que entiendan qué es lo que está pasando con los materiales, con la fotografía, con el diseño, con todas las cosas empezar a compartir y a ser parte de esas redes o de otras personas que están trabajando en diferentes elementos. Como les decía, no tiene que ser exactamente lo mismo que ustedes hacen, sino enriquecer. Bueno, digamos que ya pasando un poco al tema del ejercicio que vamos a hacer hoy, las fotografías, pues las vamos a hacer desde los dispositivos móviles, ¿cierto? Como les comentaba, o les han dicho, digamos, en varias charlas y han logrado asistir, una de las mejores inversiones que uno puede hacer a la hora de tener un entrenamiento es tener un buen teléfono, un buen teléfono que tenga una buena cámara y le permita a uno grabar y hacer fotografías para poder expresar lo que está haciendo, porque precisamente como estamos arrancando, todavía no tenemos los recursos para contratar un, digamos, una toma profesional de fotografías sobre un producto, que lo comercialice y demás. Entonces, para ser recursivos tenemos que entender o trabajar muy bien sobre la herramienta que tenemos, ¿entiendes? Como les decía, el celular es como nuestro tercer ojo, lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo y es importante saber cómo funciona. Entonces, para esto les quería mostrar cómo se configura la mejor calidad en sus teléfonos, para que antes de que hagan las tomas, pues la fotografía esté, digamos, el resultado de la fotografía tenga la mejor calidad posible, porque normalmente vienen como con, digamos, por defecto con una programación para que no consuma, digamos, espacio en el teléfono. Entonces, la idea un poquito, me voy a adelantar al siguiente tema que tiene que ver con los formatos, ¿cierto? Las redes sociales tienen diferentes formatos, más allá de cuánto miden cada fotografía y para qué, es pensar cómo hago yo para, qué fotografía va a estar en qué red y qué hace la herramienta con mi fotografía, ¿cierto? Hay que entender que cuando yo cargo las fotos, se, digamos, como que se, la herramienta las ajusta al ancho de la pantalla que ustedes tienen. Aquí hay un ejemplo, digamos, de lo que sucede con las pantallas. Este es un ejemplo de un formato vertical, supongamos que este es el teléfono, ¿cierto? Y esta es mi cámara. Este es el formato vertical, la primera foto a la izquierda, la central, perdón, el formato horizontal, la segunda fotografía es la de formato vertical y la tercera es la cuadrada. Estas dos últimas, la vertical y la cuadrada, son los formatos que más utilizan en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, la recomendación está, es como que siempre que vayan a hacer las fotografías, trabajen sobre las fotografías verticales y las cuadradas. Inclusive con, si quieren hacer videos, por ejemplo, de un proceso de elaboración de un producto o quieren mostrar su taller o alguna entrevista o alguna interacción con un usuario que ustedes tengan, hay que acostumbrarse a grabar de manera vertical. ¿Por qué? Porque el formato vertical, dado los teléfonos, esto es como una cosa que mutó por la tecnología y por el formato que tienen los teléfonos, pues hace que perdamos capacidad de expresar la foto. Aquí se aprecia muy bien, digamos, en los tres formatos, qué tipo de fotografía es mucho más clara, la puedo apreciar de una mejor manera. Una cosa muy importante para la calidad de la fotografía tiene que ver con la luz, ¿cierto? Si ustedes no tienen equipos profesionales para hacer las fotografías y el conocimiento para trabajar el manejo de la luz, es clave que se, digamos, hagan un ejercicio interior de entender la luz natural. Buscar espacios dentro de sus casas, dentro de sus talleres o oficinas que les permita tomar esas fotografías. Además que últimamente, de hecho, una de las tendencias es que esas fotografías son muy valoradas porque se expresan de una manera espontánea, son fotografías muy naturales, entonces es clave que vayan por su casa caminando, revisen cuando sale el sol, por dónde entra, si ponen un objeto y le toman una foto, digamos, durante varios, durante todo un día pueden hacer un ejercicio de hacer una composición al lado de una ventana, por ejemplo, y ver qué pasa cuando va transitando la luz a medida que transcurre el día, haciendo diferentes tomas, cada dos horas, no sé, cada hora se pueden hacer, ahí tendrían un registro muy exacto de un espacio para hacer composiciones y entender qué es lo que pasa con el objeto. En el caso de los, de si quieres hacer una fotografía en exteriores, tienes que pensar, si estamos hablando con el teléfono, las mejores horas para hacer fotografías en exteriores, muy temprano, pónganle de 7 a 9 o 10 de la mañana, antes de que el sol esté totalmente, digamos, vertical, ¿cierto? O finalizando la tarde. ¿Esto por qué? Porque cuando el sol está, digamos, de manera vertical, es muy complicado, las sombras se hacen muy fuertes y las cosas se vuelven muy planas, ¿cierto? Entonces le queda, casi que tienes una luz encima, entonces no hay, digamos, la posibilidad de generar dinamismo aprovechando de cuando el sol está de esta manera o de esta manera sobre un objeto que genere una sombra mucho más suave, mucho más como traslúcida sobre el espacio. Entonces, es clave que si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una sesión de fotos, van a hacer, no sé, lo de contexto, quieren llevar un mueble a un exterior para trabajarlo, quieren llevar, o sea, para los joyeros, una modelo a un parque, o alguna cosa así, revisen estos horarios y hagan unas pruebas mañana o tarde para poder tener más claridad con la fotografía. Y ahora con respecto al tema de composición, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, que precisamente hay un trabajito que vamos a hacer ahorita con fotografía y composición, que les explico un poco cómo trabajar, digamos, con esa tendencia del archivo que les comentaba que se llama el tablero creativo de composición o los flat lay, los pueden encontrar por internet, que son trabajos de composición. Sí, esto era lo que les contaba, el tema de composición y encuadre fotográfico, que en el caso de hacer fotografías de contexto, es clave siempre tener, como no cortar las caras de las personas, ¿cierto? Miren, digamos, esta diferencia que hay entre estas dos imágenes, cuál genera más impacto y cuál es más importante. Si yo quiero hacer un detalle sobre el objeto, o bien me puedo ir a una fotografía sobre un lugar plano y luego pongo esta al lado para que la gente entienda en contexto y en detalle, para poder generar esas dos formas, digamos, de expresar el producto. Eso es un poco para que lo tengan en cuenta, porque también es un error muy común, no se fijan y entonces buscan a cualquier persona, le toman la foto, bueno, entonces le salió cortada la cara, no se ve y no se entiende si es bien para el cuello, si está en la mano, entonces como que traten de buscar ese, primero un escenario lindo que les ayude, el tema de la luz que les explicaba ahorita y después hacer parte de la, digamos que no corten las expresiones de las personas, eso también genera más cercanía, más empatía con el producto. Yo estoy viendo a una chica que tiene el collar, las manijitas, hay una planta, como que yo digo, bueno, esto me describe mucho más que tener como el zoom pegado frente a la fotografía. Otra cosa que les quería explicar y recomendar cuando estén haciendo fotografías con sus celulares es eviten a toda costa hacer zoom, porque el zoom, cuando uno hace un zoom en una fotografía, en un teléfono celular, el zoom no es óptico, o sea, no es un lente, que tiene estos lentes adentro que se van moviendo para ampliar o acercarme y retrocederme, sino que esto es un zoom digital. Entonces, cuando ustedes hacen esto, básicamente lo que quiero decir, zoom digital es que él va a recortar la calidad de la imagen, la va a reducir en su tamaño. Entonces, puede ser que después le salga pixelada o pierda detalle, pierda contraste. Es mejor evitar a toda costa el zoom. Lo mejor es tomar la foto completa, así salgan elementos que no queramos en la composición por los lados, no importa, y después con herramientas de edición desde los celulares, ahora también les voy a mostrar una que es muy fácil de manejar y puede ser útil a la hora de editar los videos, las fotografías para compartirlas, recortar esas zonas que queremos. Es clave, les repito, como entender el tema de recortar, o sea, cuando vayan a recortar hay que hacerlo con mucha conciencia, que es lo que vamos a mostrar a la hora del recorte que tenemos en la fotografía. Otra vez, hablando de composición, existe una ley que es la ley más básica en la fotografía que se llama la ley de tercios. La ley de tercios básicamente lo que hace es partir el espacio donde vamos a hacer la fotografía, ustedes se lo pueden imaginar, y acabamos de activar una cuadrícula en un celular que tiene nueve espacios. Esto lo que nos permite es generar fotografías mucho más dinámicas. ¿Por qué? Porque normalmente, o tradicionalmente, lo que se venía manejando son fotografías que se trabajan, ya podemos volver a hacerlas. Ah, bueno, voy a retrocederme que logramos activar el tema del teléfono para que lo puedan ver desde iPhone porque no tenemos la posibilidad de Android, pero un poco para que entiendan a qué me refería con el tema de la calidad. Podemos entrar a configuración, este es el botón sitio de configuración y aquí están, en este caso para iPhone, podemos utilizar el variar la resolución que queremos trabajar. Miren, aquí puedo desactivar o activar la cuadrícula. Voy a desactivar la cuadrícula, me voy a la cámara y no tengo ninguna cuadrícula acá, ¿cierto? Y ahora la voy a activar y podemos ver que ahora tengo la cuadrícula puesta para yo trabajar de una manera mucho más dinámica. Si quieren también, si necesitan hacer video, los celulares también les permiten mejorar la resolución, simplemente ingresan a la calidad y pues por lo general traen como unas descripciones, ¿cierto? De qué se trata cada resolución. 4K es la resolución, abajo lo dice, de mayor calidad que tiene para hacer video, si en caso de que quieran hacer un video. Y en el tema de los formatos de la fotografía, para el iPhone se habla de alta eficiencia o más compatible. Era lo que les quería explicar de utilizar siempre estos temas de alta eficiencia y trabajar con la mejor calidad que da el teléfono. Listo. Volviendo al tema de la ley de tercios que nos ayuda a pensar la composición de las fotografías, pues como les comentaba es una ley que lo que es que hay que partir la fotografía en nueve espacios. Esto con el ánimo de generar puntos donde se donde se intersectan digamos las líneas como lo podemos ver aquí en la imagen, generar puntos en donde yo puedo distribuir los elementos para hacer que la fotografía se vea más, tenga una expresión mucho más dinámica o más espontánea y no siempre esté centralizado el objeto. ¿Cierto? Las fotografías como que tienen el objeto en el centro como ya han sido tan utilizadas y es como digamos lo que uno comúnmente hace, pues ya pierden valor y la gente está pasando buenísimo mientras que si generamos fotografías dinámicas en donde el objeto por ahí que nos interesa promocionar está en una esquina y hay otros elementos que lo acompañan hacemos que la foto sea mucho más rica y cuenta más historias y tenga más contrastes y integre otros elementos que cuenten sobre el producto que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer un ejercicio de composición. Yo tengo algunos elementos les quiero contar un poco como de más de color que es lo que está pasando actualmente en las redes sociales y en Instagram como que se está manejando para la fotografía traje unos elementos unos materiales que pueden después ustedes comprar en su casa y y nada empezar a trabajar o adquirir es como una metodología que tienen que empezar a adquirir para empezar a buscar materiales que acompañen o que enriquezcan lo que ustedes quieren contar sobre sus objetos. Les comentaba que es importantísimo tener claro para qué vamos a hacer las fotos pero antes de eso es como tener claro nuestra marca qué es lo que queremos transmitir nosotros como marca qué valores tiene cuál es el concepto de marca que queremos transmitir y eso se tiene que transmitir valor a la redundancia a las fotografías que estamos haciendo. Entonces los invito también hay una charla ahora les digo cómo se llama sobre la construcción de una marca para los que no tengan todavía una marca diseñada que les puede funcionar mucho para entender eso si uno no tiene claro qué quiere decir su marca las fotografías tampoco van a transmitir eso no tienen que tener super claro qué valores quiere transmitir y plasmarlo en esas fotografías. Entonces volvemos al tema de la composición yo digamos utilicé como les comentaba los colores pasteles ahora están un poco en auge hay uno este último es un color ¿se está viendo? ¿sí? ¿lo levantó? Perfecto Bueno, este último es un color digamos mucho más vibrante que el pequeño para generar contrastes en la fotografía. Entonces inicialmente basado en la ley de tercios que quiero que me cuentes si estoy claro con la explicación de la ley de tercios cómo funciona ya la vamos a ver de vuelta pero es lo mismo es pasar digamos a la cartulina en este caso es una cartulina o al tablero que estamos generando o a la mesa de trabajo si están en el taller pueden aprovechar todas las texturas que tienen las mesas de trabajo uno no se da cuenta pero hace un montón de cosas super lindas que resultan de los residuos o de las cosas con las que uno está trabajando que después se pueden volver texturas o fondos muy bacanos para trabar las fotografías. Entonces en este caso es lo mismo vamos a aplicar la ley de tercios yo tengo este espacio digamos limpio en blanco o sea en blanco en el concepto de la y voy a hacer la división de la ley de tercios voy a imaginarme que este espacio está partido en nueve cuadrados ¿cierto? y en las intersecciones de esos puntos voy a empezar a jugar para poner los elementos para poder construir esa ese tablero digamos creativo para transmitir una fotografía entonces digamos yo traje diferentes elementos que creo que pues me pueden ayudar a hacer la fotografía traje estos son elementos que digamos yo digo cómo hacer la composición que podría necesitar entonces yo digo bueno si tengo este macerador esto puede estar en una cocina pero de pronto en la cocina yo puedo tener un cactus puedo tener unas frutas ¿cierto? entonces tengo este par de bananitos ¿cierto? puedo tener pues unos cubiertos me van a ayudar de alguna manera a mejorar la composición ¿cierto? de pronto un libro no sé digo no quiero que el libro sea parte pero pero que sea parte importante pero sí que tenga participación por un tema de contraste como si fuera un libro de cocina o parecer que se yo entonces lo pongo afuera para que en mi fotografía solamente se aprecie un pedacito dispongo los elementos sobre el espacio inicialmente y después empiezo como a jugar a jugar con la composición entonces yo digo bueno dado esto que les expliqué en la ley de tercios yo digo puedo tener si yo quiero que mi objeto principal sea este este plato y sea el que se rodea la tensión entonces pues inicialmente uno pensaría bueno lo pongo a la mitad y le tomo la foto sí es una forma no hay ningún problema pero el problema es que está muy desgastado ese recurso y hay que pensarlo de una manera más dinámica entonces yo puedo decir bueno voy a integrar este plato lo voy a poner en una de las intersecciones que tengo de la ley de tercios integro este par de frutas a la composición juego con las diagonales ¿cierto? no solamente quedarse con el formato cuadrado pongo mi mar demasiado por acá integro esta mata y hago una prueba ¿sí? ahí el ejercicio es pues nada abro la cámara de mi teléfono listo ahí vamos a poder apreciar entonces yo abro la cámara de mi teléfono y empiezo a trabajar digo bueno esto que me interesa esta composición o que podría mejorar entonces digo bueno el libro por acá está como muy perdido voy a trabajar un poco si lo pongo sobre esta esquina que me lo salga ahí estoy cortando me interesa o no cortar algún objeto puedo hacerlo ¿cierto? pero me interesa o no entonces yo digo bueno quiero este no quiero que se corte quiero hacer esta composición acá pongo la mata ¿sí? y normalmente si lo pueden apreciar digamos los iPhone tienen esto esta crucecita o el más en la mitad que lo que me ayuda es a establecer cuando yo estoy totalmente vertical sobre el objeto algún tip que les quería comentar es que cuando yo me acerco mucho a un objeto por el efecto que tiene el lente lo deformo ¿cierto? sobre todo esto se evidencia más cuando están haciendo fotografías sobre personas ¿sí? que si ustedes se acercan mucho por ahí les alarga el brazo o la cara les queda así todo deforme y hay que tener cuidado que siempre es como alejarse un poquito de la fotografía para que no deformen los objetos entonces puedo hacer algunas tomas para revisar si la composición que estoy haciendo me gusta voy a hacer esta de pronto voy a hacer una un poco más más cercana en donde saco de composición algunos elementos o los reubico ¿sí? y empiezo a jugar como con el espacio ¿sí? fíjense que sobre el formato que yo tengo no estoy trabajando en el centro sino en la esquina ¿cierto? entonces yo digo bueno listo trabajo desde esta podría ser otra fotografía la toma y tengo un poquito más la mata que se corta o no se corta después puedo ir revisando la idea es que ustedes se acostumbren como a hacer varias fotografías para que para que chequen cuál es la composición que más les gusta pueden traer además otros otros objetos digamos nosotros tenemos otros elementos que pueden integrar jugar con las diagonales es una cosa importante porque genera dynamismo en la en la fotografía nos permite hacer que que se vea mucho más espontáneo esto parece un poco digamos como una fotografía responsable pero en realidad es lo más responsable que hay una que valorar cada elemento desde su disposición es muy importante entonces tienen que hacer muchas muchas fotos revisando cómo queda la composición qué integran qué no integran qué elementos les gustaría o qué elementos piensan que pueden transmitir que el objeto que está logrando digamos a esa que otra estoy jugando con efectos en este caso tengo un objeto en el centro pero miren que los demás complementan cierto entonces ahí puedo hacer otra toma como en este caso para efectos de la charla estamos en un espacio cerrado estas sombras si las alcanzan a apreciar digamos son un poco fuertes la idea es que si están trabajando con luz natural por eso les comentaba busquen espacios dentro de su casa o dentro de su taller en donde pase la luz natural y ustedes puedan empezar a hacer registros para que esto se disminuya lo más posible que dé como los tablas mucho más limpios estos trabajos de composición entonces acá digamos voy a hacer otro par de tomas cierto puedo mover otra vez inclusive hay un tema que tiene que ver que se llama el minimalismo que es como mostrar con lo mínimo lo mínimo que yo pueda entonces digamos si yo tengo este objeto que es el que quiero transmitir que es el macerador que este digamos por efectos del otro está generando mucho contraste esto disculpenme falla falla el minimalismo como les comentaba entonces yo puedo tener este objeto cierto trabajo con las diagonales miren la ley de tercios como está trabajando sobre la composición cierto yo puedo hacer esto puedo hacer esto puedo hacer esto puedo hacer que el elemento venga de una esquina de otra cierto o venga del centro y hay otro elemento que lo acompañe si este tipo de trabajo no siempre tiene que llenar el espacio no se trata de poner elementos como para hacer cosas para tener elementos para llenar el tablero sino es como cuál es la mejor manera de transmitir el elemento como hago que la foto se vea más dinámica entonces digamos bueno listo estoy trabajando con esto entonces llega un año y me parece interesante cómo se ve la fotografía y capturo cierto entonces ahí no tengo más elementos alrededor y es una foto muy limpia digamos que está resaltando los valores del producto las características de la textura y demás como les decía un poco en este caso las sombras están muy fuertes pero ya vamos a poder revisar desde un trabajo de composición de emisión otro ejercicio que quería mostrarles es como la integración de otros materiales no sé si mi camino me puede ayudar la integración de otros materiales como materiales no sino fondos como les decía yo había traído esta cartulina que genera pues es un contraste mucho más fuerte pero que la pensaba integrar a la composición digamos yo puedo hacer la parte de la composición claro que esté limpio siempre pues se les pase un trabajo un poco con las manos no vayan a no vayan a ensuciar eso y se me olvidó pero el primer paso en realidad que ustedes tienen que hacer es el lente de la cámara siempre antes de trabajar deben limpiarlo la cámara es una cosa que estamos tocando todo el tiempo sacando el bolsillo y el lente es el que nos va a dar la calidad de la foto entonces siempre antes de arrancar un pañito suena bobo pero a veces se le pasa un pañito limpia muy bien la cámara el lentecito que tiene y ahí si procedemos a la fotografía vuelvo al tema entonces digamos yo quiero hacer una integración de color para transmitir un producto entonces otra vez se aplica el tema de la ley de tercios y empiezo a hacer un juego de diagonales mire que esto no está exactamente en el centro sino lo puedo hacer como un poco sobre el exterior sobre la digamos la unión que me da esta cartulina en contraste puedo traer esto que es como un soporte en cerámica o en baldosa en realidad cierto aunque esto me está generando mucho grigio pero para efectos para efectos del ejemplo digamos puedo traer este elemento no sé puedo integrar de vuelta esta mática que tenía y de pronto reviso si esto es un tema también un juego que ustedes empiecen a explorar que son este elemento sobre si por ahí está robando el ruido está haciendo ruido perdón se está robando la tensión no me interesa integro algo desde acá para complementar esta otra diagonal y no sé digamos puedo decir listo me gusta como se ve la imagen reviso si integro o no integro objetos o lo saco y digamos esta sería una captura que yo digo bueno me interesa compartirla me parece que funciona entonces eso es otro ejercicio como que para que vean la combinación de colores sobre el fondo que van a trabajar funciona bastante bien para que para que la fotografía se enriquezca y genere más dinamismo a la hora de trabajar tenemos alguna pregunta o hasta el momento bueno ya te digo que tenemos las últimas preguntas respecto a eso bueno nos dice Adolfo con gote estás haciendo tomas en dos planos no importa las sombras de los objetos si como te decía es importante pero la mejor manera de controlar las sombras es buscar esos espacios y entender la luz como estamos trabajando con luz natural es clave lo que les decía revisar por donde está entrando la luz como se mueve el sol sobre ese espacio que quiero disponer para la fotografía porque eso es lo que me va a generar la sombra la idea es que esas sombras sean lo menos fuertes posible porque si no generan unos ruidos muy extraños que hacen que la foto se vea sucia y no se vea limpia pero con un tema de edición podemos ayudar un poco a que mejore eso sobre el contraste y eliminar algunas sombras que ahorita vamos a precisamente editar estas fotografías que acabamos de tomar bueno Olga Arboleda nos dice ¿cómo tomar las fotos de arriba hacia abajo de forma horizontal de frente? ¿cómo tomar las fotos de arriba hacia abajo? en realidad si estás dependiendo de la toma como lo acaban de ver el ejercicio no es que yo puedo jugar con la composición y puedo hacer que los elementos estén dentro o fuera de la composición si lo tomas de una manera vertical o horizontal no pasa nada tú después dispones esa fotografía y la recortas si es importante que pienses que si esa fotografía que estás haciendo la quieres utilizar para las historias que trabajan Facebook o Instagram o Whatsapp pues la pienses en formato vertical ¿cierto? y simplemente juegas jueves la cámara por el tablero que acabas de construir y cuando encuentres la composición que te gustas capturas y ese formato lo subes a esas historias ahí en realidad lo que siempre tienen que tener en cuenta es el tema de la como de la composición general que están haciendo y qué elementos deciden y para dónde va esa fotografía eso es claro ¿cierto? Pedro Niel Romero buenos días tenemos una cámara de luz yo creo que es una caja de luz para tomar fotos a las joyas ¿es válido colocar objetos alrededor para resaltarla? dependiendo de la intención que quieras generar las cajas de luz son un recurso que se utiliza en fotografía de producto que está pensado realmente para resaltar un objeto puntual ¿cierto? la composición en una caja de luz con diferentes elementos es muy compleja tú necesitas tener un control muy ahí de la luz aparte los equipos para trabajar con la luz y las cajas de luz pues lo que tiene son estas transparencias y le permiten modelar un poco la luz o suavizarla la recomendación es que si vas a usar una caja de luz la caja de luz la utilices para hacer fotografías de producto por ejemplo fotografías que se van a utilizar en las tiendas electrónicas de tu producto en donde solamente está ese objeto donde yo puedo detallar moverlo poner las vistas del objeto y nada más eso es como esas fotografías son más con la intención de ya cuando el usuario está enamorado del producto y quiere ir a hacer la compra y por ahí quiere ver más detalles se fija solamente en eso y no en la composición esto que estamos hablando acá es un poco para que ustedes soporten o sea mucho más rico el recurso que utilizan para poder mejorar o resaltar los valores que tiene ese producto o las características que tiene Piedad del Rosario Medina nos pregunta ¿en joyería también podemos hacer uso de varios colores de fondo o en un solo tono o cuál sería mejor? el tema clave en joyería es un contraste lo que pasa es que la joyería es una de las cosas más complejas en fotografía porque por lo general por los materiales que se utilizan hay reflejos ¿cierto? entonces la idea de la composición de joyería que es que ustedes siempre traten eliminar el flash a toda costa de la cámara porque eso se tira las fotografías las queman salen luces muy expuestas en un lado es eliminar eso y si van a trabajar con diferentes fondos pues revisar que el objeto que ustedes están fotografiando tenga un contraste y que no se pierda en el fondo o que no se vea pequeño tienen que explorar un poco es válido utilizar diferentes fondos a mí me parece muy chévere es una manera de enriquecer la fotografía pero vuelvo y le repito con el objetivo que tenga un claro el objetivo ¿cierto? si vamos a ir a una tienda electrónica lo mejor es que la fotografía esté lo más limpia posible y que yo vea el objeto y punto estoy a punto de comprar algo y lo que quiero es entender qué material está hecho qué tamaño tiene y cómo se ve punto no más si estoy hablando o haciendo trabajos en redes sociales para contar una historia pueden trabajar diferentes recursos o inclusive como estos tableros también para las joyerías para el tema joyería perdón en donde pueden trabajar en composiciones con los objetos una recomendación clave para el tema de joyer es que siempre utilicen fotografías en contexto en temas de redes sociales porque la fotografía te desdibuja de alguna manera el tamaño del producto ¿cierto? entonces muchas veces pasa no sé si les ha pasado que ustedes compran un objeto que creían que era más grande y les llegó una cosita cierta de velocidad y dicen ¿qué pasó? me siento robado entonces es muy importante decirle a la persona ponerle en contexto si es un anillo pues bueno ¿cuánto mide el anillo? si tengo una piedra así gigante o si es muy pequeña introducir una mano buscar un modelo dentro del mismo tablero lo pueden generar para que la persona tenga un referente y diga ah esto mide tanto ¿cierto? porque uno le puede contar a la persona el anillo mide 1.5 por tanto tiene tanto de radio no sé qué pero hay que ver las cosas digamos para que sea más fácil entenderlos entonces es clave que hagan eso sobre todo con producto de fotografía listo bueno entonces ahora la siguiente tarea les quería mostrar una aplicación que les permite editar las fotografías ¿cierto? esto es una pequeña introducción la aplicación es muy grande de paso los los invito a la próxima charla que van a tener es sobre aplicaciones de edición de fotografía ahí van a profundizar y les van a mostrar más fotografías pero es esta que se llama Snatsy que es de Google es una fotografía es una aplicación que pueden descargar desde Android o desde iPhone gratuita que tiene muchas herramientas está muy bien clonificada y así digamos la mejor herramienta hasta el momento para la edición de las fotografías tomadas desde el celular entonces ustedes la descargan desde el App Store o desde la tienda de Google y este digamos es el escenario que les presento ha habido una fotografía o este más que le da a uno la posibilidad de traer las fotografías del carrer que digamos que tiene la cámara entonces como ven yo tengo expuestos aquí están las fotografías que acabamos de hacer ¿cierto? yo aquí les voy a hacer una edición a algunas de las fotos por ejemplo esta la selecciono y básicamente funciona es muy sencillo ¿cierto? si yo desplazo el dedo para arriba si hago dos toques digamos me hace un zoom tienen abajo perdón estilos herramientas y exportar entonces nosotros nos vamos a ir a herramientas y aquí les va a presentar todas las características que tiene esta herramienta es enorme por eso digo que es una pequeña introducción pero les invito a que la exploren bueno hay infinidad de herramientas entonces esta me pareció muy fácil de usar y mucho de los resultados digamos le ingreso al primer ícono que dice perfeccionar imagen ¿cierto? y entonces yo puedo a medida que desplazo el dedo para arriba me sale un menú ¿cierto? o para abajo ¿cierto? puedo hacer como el scroll o mover hacia arriba o hacia abajo y digamos digo bueno yo quiero editar el brillo está muy fuerte el brillo y lo selecciono y moviéndome de manera horizontal sobre la pantalla con el dedo puedo trabajar además de bajarle el brillo o subirlo ¿cierto? entonces yo puedo decidir sobre esta fotografía que brillo le quiero dejar entonces digo bueno por ahí le falta un poquito de luz la controlo ahí luego muevo el dedo hacia arriba y le voy a mirar el contraste está muy saturada no está tan saturada entonces mira ¿qué contrastes están generando los objetos? yo los invito a que exageren estas herramientas porque no pasa nada simplemente pueden ver qué es lo que pasa cuando se mueven para las vidas para que entiendan qué es lo que está haciendo y así mismo puedan tomar la mejor decisión sobre sobre la calidad de edición que están haciendo ¿listo? entonces ahí saturación como les comentaba está el tema ahora muy en auge de saturar un poco las fotos eso quiere decir como que medio opacarlas un poquito no es dejarlas muertas pues al extremo que parece casi blanco y negro pero si es bajar un poco la saturación del color para que se resalten estos colores digamos como colores pasteles otra bueno aquí está el tema de sombras que por ahí preguntaba puedo hacer un ejercicio mira aquí te permite editar si tienes muchas o pocas sombras voy a exagerarlo para que lo vean aquí está haciendo muy fuerte y aquí si ustedes ven las las sombras de los productos se desaparecen un poco en este caso como les comentaba como hicimos la fotografía en un espacio interior que tienen unas luces de estas led de encima pues nos genera este efecto pero si ustedes trabajan con el natural esto se va a difuminar mucho más entonces bueno puedo decir que tanto quiero de sombras y listo digamos eso por ese lado ahora me puedo ir otra vez al mismo aplico con el chulito aplico los cambios que acabo de realizar vuelvo y entro la herramienta y aquí tengo infinidad de cosas que pueden trabajar como por ejemplo el balance de blancos si una fotografía si teníamos un fondo muy claro y hay un contraste muy alto entonces pueden bajar en blanco pueden recortar la imagen que hablábamos de esto si la poníamos orientada si la poníamos vertical aquí ustedes pueden reencuadrar toda la imagen ¿cierto? podemos volver esto un cuadrado decir que tanto queremos que salga este tema de recortar la imagen pues es una herramienta útil pero hay que tener mucho cuidado cuando van a recortar porque puede perder en vez de ganar pueden embarrarla si no digamos si no hacen un trabajo como de composición si yo recorto acá siento que ahí pierde un poco la fotografía y la información lo mejor es como hacer los ejercicios de recorte pero muy juiciosamente este arriba en la parte superior derecha hay una como dos hojitas con una flechita para atrás eso significa que deshacer el paso que acabo de realizar si hice algo que no me gustó lo puedo trabajar ahí que otra cosa les puedo contar de la herramienta la perspectiva a veces de pronto uno estaba temblando mucho o no tiene como tan interiorizado el manejo de la cámara entonces la foto puede quedar torcida entonces esta herramienta nos permite como mejorar o corregir la perspectiva del objeto hay que tener cuidado porque como se dan cuenta pues la deforma también entonces es para hacer unas correcciones mínimas si no logramos hacer la foto de una manera 100% vertical bueno miren por ejemplo esto esto mejora así como un tema de resplandor sobre el objeto como que esto es como si tuviera un desenfoque ahí bueno tienen miles de herramientas que pueden revisar acá para trabajar muchas el contraste tonal los que preguntaban acerca del de los tonos de RGV entonces mira siempre el ejercicio es hacia arriba y hacia abajo me muestro las herramientas y hacia los lados aplico esa herramienta que seleccione entonces digamos aquí los que preguntaban sobre el RGV entonces yo puedo decir tonos altos entonces quiero disimulir o aumentar los tonos o por ejemplo tonos medios esto ya es muy al detalle muy al detalle no sé si lo alcancen a apreciar pero empieza como uno a mejorar ya son muy puntuales de la fotografía como empezar a jugar con las herramientas que les permite las herramientas que tiene la aplicación y bueno digamos que creo que la invitación es un poco que sigan explorando desde ahí esta otra herramienta lo que tiene muy chévere es que yo puedo decidir inmediatamente compartirla que es lo que en últimas nos da la inmediatez puedo tomar la fotografía de mi anillo o saqué mi producto al exterior y puedo trabajar con eso entonces voy a hacer la foto para para Instagram y decido publicarla la selecciono y acá me da un exportar yo tengo la opción de compartirla directamente el genera todas las capas de hecho y la puedo compartir por Whatsapp la puedo compartir en Instagram la puedo poner en Facebook ya ustedes decían cuál es la red hay una una recomendación que les quería por último y es cuando ustedes comparten imágenes a través de Whatsapp Whatsapp es una herramienta que les permite por ejemplo si ustedes son de los que venden a través de Whatsapp muchas veces uno envía fotografías del producto ¿cierto? o si ustedes quieren compartir catálogos del producto para que los muestren en otro lugar en donde ustedes no pueden estar un tema de buenas prácticas con Whatsapp es que Whatsapp es una herramienta que le baja la calidad a las fotografías tremendamente entonces pues si la intención es simplemente compartir una foto para que un posible cliente la vea no hay ningún problema pero si ustedes por ahí quieren enviar una selección de fotografías que tienen a alguien que va a utilizarlas para exponerlas en un lugar o para mostrarles si es mejor de otra manera envía correo electrónico o con el drive que aprovecho y les digo los que no estuvieron en la charla de herramientas de Google les permite compartir esas imágenes y ver la calidad en la charla de Google